Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra, quiero decir que sí. De los misioneros del mundo, siempre amigos. La Comisión de Misiones y Obras Misionales Pontificios del Arquidiocesis de Cochabamba te invitan a participar de la primera reunión y formación permanente de animadores de infancia y adolescencia misionera, animadores de jóvenes misioneros, familias misioneras y voluntarios misioneros. Haz de licenciar este domingo 7 de febrero a partir de las 3 de la tarde a través de la plataforma Zoom. ¿Y cómo puedo participar? Muy fácil, confirma tu participación en el grupo de WhatsApp de Infancia y Adolescencia Misionera o también a tu coordinador de Hot Meet y en el grupo de WhatsApp de Voluntarios Misioneros. El tema de esta reunión será el animador misionero en tiempos de hoy. Para ello contaremos con la presencia de un invitado muy especial, así que no te lo puedes perder. Tendremos momentos de espiritualidad misionera, cantos, dinámicas, catequesis misionera y vida en grupo. Y no olvides portar tus signos misioneros. Si gustas, puedes realizar un altar misionero desde donde te conectarás. Ten cerca tuyo un pequeño refrigerio para el momento de compartir. Participa en este espacio de encuentro y fraternidad con mucha predisposición para aprender y compartir desde casa. Para más información, comunícate con nosotros a través de nuestras páginas de Facebook, Misiones OMP Cochabamba o Infancia Misionera Cochabamba. Y recuerda, cuídate mucho y cuida los tuyos. No salgas de casa, pero si tienes que hacerlo, cuida todas las medidas de bioseguridad, tanto al salir como al regresar. ¡Nos vemos!